En Invasión 51, señores y señores, tenemos al organizador de eventos más antiguo de, bueno, de todo El Salvador. ¿Qué tal, mi querido René Ruiz? Mejor conocido como Enishi. ¿Qué onda? Bueno, muchas gracias por el espacio y por todo. Vamos a hablar de anime hoy. Esta convención llamada Yume Notsugasa, que tuvo su primera sede en el edificio Valencia hace 15 años. Poco a poco iba llegando cantidad de público, que llegó su momento que dije, ya no cabía la gente en un solo aula, tuve que ocupar un aula más grande. Dije yo, no sé, se puede hacer una convención. El mangaka cuando va iniciando, hace todo. Hay veces que han habido mangas que han sido hechos por dos personas. Mira, el sueño del Yume es realmente llegar al World Cosplay Zumi. Es la competencia de cosplay más grande del mundo. Y lógicamente, el último año que estábamos en la UCA, ya habíamos hecho pláticas con la gente del World Cosplay. Incluso ya estábamos filmando el video de las instalaciones y todo. Incluso lleva exhibiciones de samuráis, de peleas de samuráis. ¡Qué pelado! Es otro nivel. El lado bueno ha sido la difusión en cuanto a cultura y todo término de anime. A la gente que a través del anime se ha aprendido, ha intentado aprender japonés. Yo soy el palo y esto es Invasión. Palo que quiera, palo que necesite para todos ustedes. ¡Gracias!